Los sintetizadores aparecieron en mi carrera porque como guitarrista me di cuenta que costaba mucho esfuerzo sacar sonidos que yo sentía interesantes y dar una idea. Y eso lo conseguía con los sintetizadores. Básicamente yo pasaba mucho tiempo con los pedales y me di cuenta que en un sintetizador podía crear sonidos que me emocionaban en menos tiempo. Y eso es lo que los sintetizadores en general eran para mí, un lienzo en blanco en el cual yo podía crear. Empezó siendo una máquina de escribir canciones. El récord Suonoio trata de eso. Los sonidos de los sintetizadores se convierten en canciones. Siempre se daba el caso que al hacer música mis piezas instrumentales se quedaban como demos. Porque yo esperaba ponerles letra hasta que me di cuenta que lo instrumental tiene sus peculiaridades y su propia vida. Y ahí, poco a poco, hice la transición hacia una carrera paralela de música instrumental y en el récord Ghost de Nine Inch Nail fue donde me di cuenta que era más que un hobby. Me gustan los aparatos que contienen baterías. Siempre traigo algo conmigo como este aparato. Tiene dos baterías y me encantan las cosas con altavoz porque les puedo poner un micrófono y puedo grabarlo. Pienso que es un gran momento para la música experimental. No quiero sonar hippie, pero siento que estamos pasando más a una música para sentirla. Lo que yo hago es dejar que los sonidos se reproduzcan, en vez de escuchar una composición basada en su duración, como lo solemos hacer con las canciones. As you listen to a song.